Hasta que, de repente, a su madre, que es un temor que obviamente todos tenemos, de repente a su madre le da un Alzheimer fulminante, fulminante, y ella, o sea, cayó así y en picada, ¿no? O sea, se puso pero imposible, era muy difícil de cuidar y todo. Y fue terrible, pero a raíz de eso, fíjate tú, se unen los hermanos. Entonces ahora la tuvieron que recluir a tu mami, ¿cierto? En un asilo, porque no podían, ellos era lo que menos querían, nunca hubieran querido eso, pero en este caso les tocó porque la enfermedad de ellas es tan grave, ¿no? Sin embargo, de esa cosa tan negativa, de ese temor, salió una unión entre los hermanos que ellos no conocían en años. Entonces, fíjense, algo bueno salió de una situación que temías y todo, y al final resultó para bien en muchos aspectos, ¿no? Amén.